La Secretaría de Participación y Desarrollo Social de Cartagena le dio la oportunidad a varios niños de la ciudad de conocer el aviario nacional ubicado en Barú, para que al mismo tiempo tuvieran la interacción con el medio ambiente. Claro, la Secretaría de Participación y Desarrollo Social organizó este evento especialmente para atraer a los niños, para que se hiciera un énfasis de la parte del medio, de la parte ambiental, y también para que tuvieran un contacto directamente con la naturaleza, porque hay que tener en cuenta que el contacto con los animales ayuda al desarrollo de cada uno de ellos. En total fueron 65 niños de distintos barrios los que viajaron con la Secretaría de Participación a disfrutar de un día con las aves de Colombia. Son de la ludoteca de Olaya, de la ludoteca de Mandela y de Bayunca, y son 65 niños. Estoy bastante sorprendida teniendo en cuenta los avances de la ciencia, en los cuales queda debidamente demostrado que el acercamiento que tienen los menores directamente con los animales influye mucho en su actividad y también en su estado anímico. La actividad fue realizada por la Alcaldía de Cartagena en el marco de la celebración del Día del Niño en la ciudad.